Sigue trabajando y no te desespere La vida aún me enfoca tanto en lo que quieres Que tú puedes lograrlo Me quillo con todo lo que opinan Dónde estaba cuando estaba cortina Lo que logré fue por mi disciplina Nadie me dio nada, todo el mundo subestima Me quillo con todo lo que opinan Dónde estaba cuando estaba cortina Lo que logré fue por mi disciplina Nadie me dio nada, todo el mundo subestima Mi único consejo sea, josea Búscatelo como sea No importa lo que sea, rumore de ti La gente va a hablar como sea Hay que josearlo Los momentos malos hay que pasarlo Gente que te humilla hay que soportarlo Pero nada es pa' siempre, recuerdalo Estamos facturando miles 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 Me quillo con todo lo que opinan Dónde estaba cuando estaba cortina Lo que logré fue por mi disciplina Nadie me dio nada, todo el mundo subestima Me quillo con todo lo que opinan Me quillo con todo lo que opinan Dónde estaba cuando estaba cortina Lo que logré con todo lo que opinan Lo que logré fue por mi disciplina Nadie me dio nada, todo el mundo subestima Yo soy lo que estaba cortina Yo soy lo que trabajo y en cero Que nunca haya dinero Que cuando tú necesites siempre te ponen un pero Pero te entiendo Sé que tu progreso no está habiendo Créeme que tú estás subiendo Sigue trabajando y no te desesperes 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 Que tú puedes lograrlo Aunque a veces sientas pillado no puedes No will Porque no aguantaste el proceso Cuando no tenía ni un peso Tú sabiendo mi realidad No will